¡Suscríbete al canal! 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 Evangelística que significa Te va a gustar ganar almas Te va a inspirar a ganar almas Te va a ayudar a ser profundo En tus criterios Te va a ayudar a ser una persona con un servicio leal a Dios Más que cualquier otro libro de la Biblia El domingo pasado estuvimos hablando de Jesús El verbo o la palabra de Dios ¿Se acuerdan? Los que estuvieron se van a acordar de que estamos hablando Si no pueden mirar la predica anterior Jesús, la palabra de Dios Habíamos dicho que la palabra de Dios era En el contexto del Antiguo Testamento Y de los hebreos, la palabra de Dios era El brazo ejecutor de la voluntad de Dios Lo que Dios quería hacer Él lo hacía hablando Por eso dice la Biblia, Él llama las cosas que no son Como si fuesen También el Salmo 33,6 dice que Por su palabra fueron formados los cielos y la tierra Que Él hace todo Con lo que sale de su boca Sea la luz y fue la luz Sepárense las aguas de la tierra Y fueron separadas Y todo lo que podemos ver en el capítulo 1 de Génesis Entonces el verbo o la palabra El logos de Dios Era Dios obrando Jesús en la tierra Siendo el verbo de Dios Era para el hebreo Dios está trabajando en nosotros El verbo de Dios La palabra de Dios Jesús Era el brazo ejecutor de Dios Para bendecir a su pueblo Habíamos dicho también que el Evangelio de Juan Fue escrito con un propósito ¿Se acuerdan de ese propósito? Vamos a le recordar después de ese propósito Uno lo vamos a leer enseguida Escribió el apóstol Juan Discípulo de Jesús El más joven de los discípulos Pero el que murió El único que murió por causas naturales De ancianos Todo murió martirizado Menos él El que escribió Apocalipsis El mismo autor de este libro El que escribió la carta Primera, segunda, tercera de Juan El mismo autor de este libro Y él escribió cuando ya Todos los apóstoles Posiblemente habían muerto En el año 60, 70 Nuestra era Treinta años Más o menos Después de la muerte de Jesús Cuarenta años Después de la muerte de Jesús Aproximadamente Él escribe ¿Por qué? Porque había grupos Que no aceptaban La Deidad de Cristo Algo que se enseñó Desde el primer momento Y también Había algunos grupos sectarios De entre los cristianos Que ganaron los apóstoles Que decían Que Juan el Bautista Era mayor a Jesús Siendo que Juan había dicho Y ustedes si leen Los primeros versículos Se dan cuenta Que dice de Juan Miren lo que dice aquí Por ejemplo Capítulo 1 Dice Hubo un hombre enviado 1.6 De Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio Para que diese Testimonio de la luz A fin de que todos Creyesen en él No era en la luz Sino que Para que diese Testimonio de la luz Aquella luz verdadera Que alumbra todo Hombre venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo no le Por él fue hecho Pero el mundo no le conoció El apóstol aclara Con su carta Tal vez el apóstol No sabía que esto Iba a ser una Biblia Al día de mañana No sé si me explico Pero él aclara En la carta Que no era Juan Era Jesús realmente El que importaba Otro no aceptaba En su divinidad Entonces él presenta A Jesús como Dios ¿Se acuerdan? En el principio Era el verbo Vamos a leer En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Claricio El verbo era Dios Este era en el principio Con Dios Todas las cosas Por él fueron hechas Y sin él Nada lo que ha sido hecho Fue hecho Y aclara Él mismo De quien era Quien era ese verbo Porque como lo dice Jesús o Cristo O lo dice el Hijo de Dios Porque no le trata Como hijo Le trata directamente Como Dios En este evangelio No le trata como hijo Agarra y aclara El mimo En el versículo 14 Y dice Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Pero para aclarar aún más Juan En su último libro Apocalipsis 19 13 Estaba vestido De una ropa Teñida en sangre Y su nombre Era el verbo De Dios Más claro No podemos No puede ser el apóstol De que habla De Jesucristo Entonces ese era Uno de los motivos Por el cual Él escribe la carta Dijimos también Que el libro De Juan Era el más espiritual Y profundo De toda la Biblia Ya que presenta A Cristo A Jesús Como Dios Dios Entre muchas Otras curiosidades Podemos ver esto Por ejemplo El versículo El versículo Más conocido De la Biblia Y considerado El mini evangelio Está en este libro Registrado Palabra de Jesús Juan 3 y 6 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Hasta el creyente Más niño espiritualmente Posiblemente Sepa de memoria Ese versículo Y este versículo A millones Le atajo hacia Cristo Está en este evangelio Este evangelio Está centrado En la palabra En la palabra De Cristo Y en sus señales Como Dios y Mesías Todo el evangelio Trata de hacernos entender Que Jesús Era el Mesías El Hijo de Dios El Dios hecho hombre El rasgo característico De Juan Es miren esto Esto es tremendo ¿Cómo calculas esto? Es el número 7 Y sus múltiplos Por ejemplo ¿Qué es lo que es múltiplo? 7, 14 El múltiplo es 7 Pues 7 por 2 es 14 21 El múltiplo es 7 Pues 7 por 3 es 21 Etcétera Vamos a ir mirando Eso después Pero el 7 A lo largo de las escrituras Es el número De perfección Y plenitud de Dios Y van ligadas Al número de Dios Algunos dicen Que Dios Es el 1 Representa a Dios Porque dice El Shema Dice Hoy Israel Es que va 1 es Dando a entender Que era una unidad Otros Otros dicen Que es 3 Porque el Padre El Hijo El Espíritu Santo Pero está Totalmente ya Un consensuado Que el número Que representa a Dios Es el 7 ¿Verdad? El del hombre El 6 Porque está ahí Nomás de Dios Por eso que Da Vinci Cuando pinta ya Casi tocando el dedo De Adán Esa famosa pintura Pero no tocando Y un poquito Más arriba El hombre Porque Dios Le hizo Esa imagen Y semejanza Pero fíjense Génesis 2 1 al 3 Lo que dice Para que ustedes Vean como desde ahí Ya parte el 7 Como un número Especial de Dios Dice Fueron pues acabados Los cielos Y la tierra Y todo el ejército De ellos Y acabó Dios En el día séptimo La obra que hizo Y reposó El día séptimo De la obra Que hizo Y bendijo Dios El día séptimo Y lo santificó Porque en él Reposó De toda la obra Que había hecho En la creación Y de ahí vamos Y vemos ya Los 7 Espíritu de Jehová Y el número 7 Insistentemente Se refiere mucho A Dios Esto para cuando Una novedad Para cuanto Una novedad Es lo que estoy diciendo Interesante Estamos aprendiendo Bueno Entonces Juan Escribe su evangelio Centrado en Siete milagros Siete milagros O señales Que había hecho Jesús En público Siete señales Miren Lo importante No son los milagros En sí Él lo que quería Darles fuerza Era a revelar Que Jesús vino Como el vino nuevo Como el hombre nuevo Como la luz del mundo Como el agua viva Como la resurrección Porque todas esas palabras Están constantemente Apareciendo en este evangelio Estos 7 milagros Narrados son Te lo leo nomás Porque nos vamos a leer Todo verán En primer lugar La transformación Del agua en vino En Juan 2.9 A ver Contad La curación Del hijo noble 4 al 46 La curación Del paralítico En el estanque De Betesda En el 5.2 al 9 La alimentación De los cinco mil En el 6.1.14 Jesús caminando Sobre el mar De Galilea Para salvar A sus discípulos De hundirse De la tormenta El 6.1.14 El 6.1.21 La curación Del ciego Nacimiento 9.1.7 Y la resurrección Del Lázaro De entre los muertos Capítulo 11.1.14 Luego ya no cita Ni un solo milagro más Pero estos siete milagros Tenían una relación Directa Con la Deidad De Cristo Ahora Están ahí Los siete Yo soy ¿Se acuerdan Que le dijo Moisés ¿Cuál es tu nombre? Dijo yo soy El que soy Yahweh Yo soy El que soy Dile al pueblo Israel El yo soy Me envió Es el nombre De Dios Yo soy El que soy Es todo un mensaje Eso Pero Jesús También lo usó Y los siete Yo soy De Jesús Están ahí Uno Contemos Yo soy El pan de vida Capítulo 6 Versículo 35 Yo soy La luz del mundo Capítulo 8 Versículo 12 Yo soy La puerta Capítulo 10 Versículo 7 Yo soy El buen pastor Capítulo 10 Versículo 11 Yo soy La resurrección Y la vida Capítulo 11 Versículo 25 Yo soy El camino La verdad Y la vida En Juan 14 6 Y yo soy La vid El siete Capítulo 15 Uno al cinco Yo soy La verdad Y la vida Yo soy El camino Yo soy Pero también Hay otros siete Yo soy Sin predicado Siete Yo soy Donde dice Yo soy En el 426 En el 620 En el 824 En el 28 El 13 Y el 18 5 y 8 Donde dice La última vez Dos veces Yo soy Yo soy Una de ellas Cuando dijo Yo soy Y cayeron todos los soldados Hacia atrás En su presencia O antes que Abraham Fuese Yo soy Si vamos a hablar bien El español Debería decir Si antes Abraham Fuese Yo fui Pero dice Yo soy Hablan presente Quiere decir que Él siempre existió Como lo vamos a ver ahora Entonces podemos ver ahí El enfoque era Demostrar que Jesús era Dios Habla del verbo El verbo La palabra El brazo ejecutor de Dios Que estuvo siempre Construyó todo siempre Hizo todo siempre Y es el verbo De Dios Hecho carne Su ropa manchada En sangre Era Jesús Habla del 7 Que es el número de Dios 7 milagros Que identificaría El pueblo Israel De que él era el Mesías 7 Yo soy Con predicado Hablando del Yo soy El Yahweh Yo soy No es exactamente Yo soy No El Yahweh El yo soy El que soy Con predicado Yo soy el pan de vida La luz del mundo Esto es Si él Una de dos O era O estaba totalmente En la cabeza Para decir una cosa así Yo soy la luz del mundo Por eso que Jesús En la En la tricotomía Esa ahí de O él decía la verdad Perdón Vamos a irnos por O él Creía Lo que él decía Pero no era cierto Yo puedo decir también Yo fui Napoleón Yo soy Napoleón Si o no Hay gente que se cree Napoleón Y que decimos Que se cree Napoleón Eh Como se le dice Loco Loco Verdad Entonces Esta gente que dice Yo soy Batman Verdad Suela ver Y se de repente Y anda Y cree que es Batman Entonces que es un Loco Entonces Dice Él de verdad cree Pero está loco La otra es que es un mentiroso Dice Y sabe que miente Y el tercero Es que sea cierto No hay otra opción Hay tres opciones nomás Entonces Si vos decís Vos tenés tres opciones De Jesús O O el pobrecito Creía Pero no era Y no estaba bien de la cabeza Lo cual Se contradice Porque un hombre Tan profundo Tan inteligente Tan sabio No puede ser un loco Me explico lo que te digo Pero es otro tema O mentía O era verdad Lo que decía Entonces vos A Dios le puedes llamar A Jesús le puedes llamar Tres maneras nomás Puedes decir vos Tengo el concepto Que era un loco Porque mira todos los disparates Que dijo Tengo el concepto Que era un gran mentiroso Pero grande En serio Porque mentía Grande Soy la luz del mundo El camino al padre O sea grande O puedo decir Yo creo que Todo lo que decía Era verdad Y dijo la verdad Entonces Hijo de Dios Es Dios hecho hombre Con Jesús No hay puntos medios Con Jesús No hay puntos medios Ahora El capítulo sexto Que habla Del pan de vida La palabra Para pan y panes Aparece 21 veces El múltiplo de 7 7 por 3 21 También en el discurso El pan de vida Aparece 7 veces Descendió del cielo Impresionante En el libro de Juan Nos muestra Las palabras de Jesús Donde nos dice La voluntad Número 1 Del padre Si alguien te dice Te pregunta A ver ¿Cuál es lo que es la voluntad de Dios? La voluntad general de Dios ¿Para qué es lo que nos creó? ¿Para qué es lo que? ¿Para qué? Juan te responde O sea Jesús Registró la palabra de Juan El capítulo 6 Versículo 68 Perdón Capítulo 6 39 Perdón Y 40 Le pide a Dios Que te ilumine Porque está la palabra expuesta Para el vivo espiritualmente Es un alimento sólido Al muerto Le puede resucitar Juan 6 39 40 Dice Y esta es la voluntad Del padre Que me envió Esta es la voluntad Del padre Que me envió Que de todo lo que Él me diera No pierda yo nada Sino que lo resucite En el día postrero Y reitera Y esta es la voluntad Del padre Que me ha enviado Que todo lo que vea El hijo Y cree en él Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré En el día postrero La voluntad de Dios Que es entonces La salvación Del alma De la persona La voluntad máxima De Dios Él se propuso Llevarte al cielo No se propuso Hacerte rico Hacerte lindo Ya lo corroboraste Seguramente Y te lo confirmo Verá No era hacerte El más churro El más famoso No La voluntad de Dios Es esto Llevarte al cielo Y va a hacer Lo que tenga que hacer De hecho ya lo hizo Murió en la cruz Por vos Pero te va a Por torpe que sea Dice la Biblia No te va O sea Te va a poner Algunos funcionan Una bendición Dios le bendice Y el tipo Se conecta con Dios Se alegra Se goza Otros se apartan Porque demasiado bien Le va a poner Y no va a desperdiciar Su vida en la iglesia Siento que le va Tan bien en la vida Entonces hay que enviarle Problema Y ahí Ojo tu bajo Se va a la iglesia Él sí que ora Él sí que te dice Pasto vamos a llevar A levantar la iglesia Él sí que hay que armar Grupo de oración Ya se queja Lo bueno Se ayuna lo suficiente Y hay que ayunar Entonces Dios dice Bueno este funciona El problema Envíale no más problemas Porque así se va a mantener Firme hasta que yo Le traiga ¿Verdad? Hasta en la vida Así funcionan las cosas Nosotros mismos Con nuestros hijos Le motivamos Y si no hace caso Le castigamos Y si le castigamos Y hace caso Entonces nos damos cuenta Que funciona el castigo Y le mantenemos disciplinado Nos dice este libro Que Cristo tiene Las palabras de vida eterna Cristo tiene Las palabras de vida eterna Mira lo que dijo Esto lo dijo Pedro Juan 6, 68 Y le dijo Pedro Entonces Jesús dijo a los doce ¿Queréis acaso Iros También vosotros? Le invitó a Jesús A retirarse Si no te gusta mi onda Toma tu edición Le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú tienes Palabra de vida eterna El contexto es esto No voy a leer Todos los 68 versículos Pero el contexto es Sanó mucha gente Y demasiada gente Comió gratis Le dio a los 5 mil Y Jesús se dio vuelta Cuando le decía Dijo Yo sé porque ustedes me siguen Porque les voy a comer Y porque les sano Pero el que Quiere seguirme de verdad Tome su cruz cada día Y sígame Paren muchachos Vamos a lucharme A mucha gente Esta prediga El que quiera seguirme Tiene que comer Mi carne y mi sangre ¿Qué significa eso? Va a ser uno conmigo El que El que aborrece su vida Por causa de mí La ganará El que ama su vida Más que a mí La perderá Ay, ay, ay Empezamos a hacer los cálculos Conclusión al terminar La prediga A mí no me es negocio Seguirte Me voy de vuelta Dura esta palabra Dice Juan 6 Versículo 66 Mira tu vida ¿Qué dice? Desde entonces Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban con él ¿Cuál es el número De Satanás? Y acá es justo Cae en el capítulo 6 Eso es lo que al propósito Se hizo Eso tiene reglas Gramaticales Y justo Justo Casualmente Capítulo 6 Versículo 66 Los que retrocedieron Así que No te vas a olvidar Nunca el número De Satanás Ese 666 Retrocede ¿Sí? Muy llamativo Muy llamativo Amén hermanos Ese silencio No sé Yo pensé Gloria a Dios No en serio Pero está bien Ojalá le está hablando A alguien me imagino ¿Verdad? Miren Ahí Pedro le dice Jesús le dice Usted quien dice También muchachos Mirá lo que era el Señor Él sabía quién era Él no rogaba Usted quien dice Entonces yo trato Aprender Cuando alguien me dice Pastor yo me quedo A otra iglesia ¿Y por qué hermano? Y las predicas Que el pastor me encantan Yo te bendigo Entonces Nada ya No hay problema Y después viene O sea Al final Te quiero mucho Pastor Yo te bendigo Vení acá Y después Otra vez Me dice Pastor yo me voy Hasta que le tengo Que ayudar A decirle Usted no te queda Tenés que echar raíces ¿Verdad? Pero así Tengo que ser Dice Yo no te quiero más Pero mi hijo No te preocupe 15 están calentando ahí No te preocupes Vos andate nomás tranquilo El siguiente Ya viene ya Vos así tienes que ser Porque como Jesús Vos no tenías que estar Ay Me dejó Historia ¿Quién? Jesús Yo te dejó No Entonces está todo tranquilo Porque el que tiene a Cristo Tiene la vida Dice el Señor Ya está ya Y es como creemos ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Eso a mí me sostuvo muchísimo A mí En muchas áreas Me sostuvo cuando tenía Mi novia y rompía Me sostuvo cuando Mi esposa se hacía La gel conmigo Bueno Y me sostuvo también En el ministerio Cuando yo sufrí decepciones De gente que amaba Y que se me fue O que tuvimos un problema Y decía Viste que así somos dramáticos Ay Señor Nadie reconoce Mi llamado Y mi unción ¿Verdad? Y ustedes vienen Todos los domingos Y yo sigo pensando En ese uno Así somos ¿O no somos así? ¿Verdad que sí? Entonces el Señor le dice Váyanse nomás Y Pedro dice algo tremendo Hermano Esto yo ya medité tanto Y ya no Mi plomado Haya fondo ¿A dónde iremos? Está bien Jesús Si tomamos tu oferta ¿Dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Me voy a ir a dónde? A bailar A comer ¿A qué? ¿Qué voy a hacer? A ganar plata A vivir ¿Qué? 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 ¿Dónde? Y después le dice Solamente tú tienes Palabra de vida Y ahí está una clave Los que le sigan a Jesús Su motivación verdadera No tiene que ser Milagros Prosperidad Tiene que ser Tu palabra La palabra de Dios Es lo que a mí me motiva A seguir firme Aunque no tenga El milagro que quería Aunque no tenga La plata que quería Aunque no tenga El éxito que quería La palabra de Dios Que vive y reina Para siempre Es lo que a mí Me mantiene firme Tú tienes palabra No milagros Palabras de vida eterna Amén hermano querido Eso dijo Pedro Dale un aplauso al Señor Porque no es para mí Yo ya te conté recién Que mi autoestima No sudo No baja por un aplauso Para el Señor Nomás De repente Uno expresa Y gloria a Dios Y se aplaude De repente Alguna hermana Me dice Pastor ¿Cómo logra la gente No te va a aplaudir Predicás tan lindo Me dice Y le iba a casi Y me lo mismo Satanás Recién cuando me aplaudió La gente Le dije ya Bueno En este libro Nos muestra Una de las mayores Manifestaciones De su gracia Una de las más profunda La que ha sanado El corazón De millones de personas A lo largo de la historia Cuando perdona Una mujer adúltera Y dice Una de las frases Más conocidas En el mundo entero Cristiano y no cristiano Una frase Que se convirtió En el espejo Más fiel De la conciencia humana El que esté libre De pecado Que tira La primera piedra Y del mayor Al menor Fueron Arrojando Las piedras Amén hermano querido ¿Quién no conoce Esa frase El que esté libre De pecado En Juan 8 31 dice La verdad Os hará libre Que todo el mundo usa Pero aquí está hablando De algo puntual Le está diciendo No vas a ser libre Del opresor dictador No vas a ser libre Del religioso No vas a ser libre De esa persona Que te hostiga De tu pecado Vas a ser libre La verdad Te hará libre Quiero liberarme Ya de esta carga Puede que sí Puede que no Pero tu pecado Tu orgullo De eso el Señor dice Que la verdad Lo que te estoy explicando Ahora Esta es la verdad Te va a ser libre Te va a ayudar A tomar conciencia Amén el Espíritu Santo Que se mueve No te olvides En el principio Que lo dio los cielos Y la tierra Todo lindo Me imagino yo Versículo 2 Y la tierra Está desordenada Y vacía No puede ser Que Dios Desordenado vacío Algo pasó Entre el 1 y el 2 Y el Espíritu de Jehová Se movía Sobre las aguas Versículo 3 Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz El Espíritu se mueve Sobre tu vida Vos ni te das cuenta Vos te vas a farrear Y el Espíritu está contigo Vos no te das cuenta Tu mamá Ahora por vos La abuela Alion Un compañero Una vecina Te habló Y vos te haces el duro Y estás en la oscuridad Desordenado y vacío Hasta que dijo Dios La palabra Un predica Una persona Te da la palabra Se conecta Y viene la luz Y vio Dios Que la luz Era buena Y que hizo fue Separó Dios La luz de la tiniebla Entonces el verdadero Convertido a poco Ya no es más como antes Ya no se puede Más farrear Como antes Y ya te ponen Los Apolos muchachos Presbíteros Y generalmente Le agarra Al señor Al mato Durante el grupo Es increíble Para que la gente Lo diga Si es este Yo puedo Defino Algo así Conmigo ocurrió Lo mismo Yo le conté Que cuando Me apartaron de pastor Mario Que era el que me habló De Cristo En el colegio Dijo De todos los compañeros Que yo le hablé de Cristo Y le habló A todo el colegio El único que le hablé Fue Emilio Y oye pastor Así que no sabe A quien le está dando La palabra El Espíritu se mueve Se conecta Y en cualquier momento Viene luz En el capítulo 8.48 Nos habla De su preexistencia Y eternidad Para aquellos que dicen Que Jesús Solamente fue un gran maestro Solamente fue un profeta Más del antiguo testamento No Hay una preexistencia Y en el capítulo 16 Nos habla De la obra Del Espíritu Santo Que Él El Espíritu Santo Estaría con nosotros Convenciéndonos De tres cosas Pecado Justicia Y juicio Miren Capítulo 16 Desde el 5 Pero ahora voy Al que me envió Dijo Jesús Y ninguno de vosotros Me pregunta ¿A dónde vas? Antes Porque os he dicho Estas cosas Tristeza Ha llenado Vuestro corazón Pero yo os digo La verdad Os conviene Que yo me vaya Si no me fuese El Consolador El Paracletos No vendría a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y cuando Él venga El Espíritu Santo Convencerá al mundo De pecado Justicia Y juicio De pecado Por cuanto no creen en mí El pecado básico Que lleva toda la inmoralidad Toda la desobediencia Y rebeldía Es no haber creído En Cristo Porque al quitar El filtro de la fe Ya todo vale Todo entra Y lo que vivimos hoy El relativismo brutal Que estamos viviendo En la oscuridad Todo igual En la oscuridad Todo igual Hasta que prendes la luz Y ahí puedes darte cuenta De su sociedad Que hay colores Que hay relieves Que hay texturas Que hay Una cosa está más adelante De la otra Otra atrás Otra arriba Otra al costado Pero cuando prendes la luz Pero cuando está oscuro Todo igual Todo igual Todo es negro Todo oscuro En el capítulo 17 Y solamente en este libro Está la oración intercesora Por sus discípulos Que se encuentra En el capítulo 17 Jesús arranca la oración Diciendo La hora ha llegado Miren Capítulo 17 Estas cosas Habló Jesús Y levantando los ojos Al cielo Dijo Padre La hora Ha llegado Símbolo La hora ha llegado Que dijo Que le decías Todos tienen su tiempo Bajo el sol Tiempo de reír Tiempo de llorar Tiempo Yo cuando tengo problemas Y me quiero quejar Me acuerdo Todo el tiempo De risa Que Dios me dio ¿Verdad? Y tienen los problemas Y queremos ver Nuestra vida toda negra Pero no es así Hemos pasado Muy lindos momentos En la vida Estamos más tiempo Sanos que enfermos Comemos más tiempo Que pasar hambre Disfrutamos más De los placeres De dormir rico De comer rico De bañarnos De hacer un ejercicio O de pintar O de dibujar O leer Que de cosas Que nos desagradan Y nos molestan ¿Sí o no? Entonces hay veces Que en la vida Hay prueba Hay prueba Y a todos Nos va a llegar Una hora Esa es la hora De ir a la presencia Del Señor Y en este caso Es lo que Jesús hablaba La hora ha llegado La hora ha llegado Muchos trataron De matarle Sus enemigos a Jesús Trataron de despeñarle Trataron de matarle De distintas maneras Después le entró En los evangelios Nunca pudieron Pero llegó el momento En que si iban a poder No porque ellos podían Era porque Dios Iba a permitir Y porque era Para cumplir Un propósito mayor Y superior En la vida de Cristo Así que La voluntad de Dios Determina tu vida No lo que la gente Quiera Si te pasa algo Que la gente te hizo Vos tenés que saber Dios no me ha permitido ¿Cuánta gente Sufre de que alguien Habla mal de él O de ella Y le difama ¿Cuánta gente Sufre eso? Bueno Va a seguir hablando De esa persona Hasta que Dios quiera Después le va a tapar la boca ¿Cuánto de ustedes Sufren algún tipo De injusticia? Bueno Van a seguir sufriendo Hasta que Dios quiera Van a procurar mucho Pero si Dios Le está usando a esa persona Como un instrumento Sobre tu vida No vas a parar Pero va a parar En un momento dado Cuando Dios quiera Y Dios tiene cuidado De vos Dios te cuida Te está cuidando No importa lo que pase Ni la muerte Se murió Y donde le cuidó Dios Le recontra cuidó Le llevó al cielo Se fue a su presencia Ya no va a estar sufriendo En este mundo Pero tenía 20 años Y feliz de él Porque no va a tener Que estar 80 En este mundo Tan duro Ya nació Y se fue al cielo Sí pero pastor Eso es duro Lo que decís Depende de la como visión Con que lo mires Yo no me quiero morir ahora Porque soy carnal Pues Te voy a decir Mira soy joven Todavía tengo mucho Para dar Quiero verle crecer A mi hijo Que va a ser De mi pobre esposa De mi hijo Si yo no estoy Y son válidos Es pensar que Voy a ser abuelo Y voy a decir Señor tengo 70 Pero mis nietos Señor necesitan La sabiduría De un abuelo sabio No, no Queremos morir Está todo ok Yo no me quiero morir Pero si me muero Dice la Biblia Ya me fija su presencia Donde no hay llanto Ni dolor Pero voy a ir Pero pastor duro Que si no me gusta Entiendo lo que me decís Pero leer los cuatro Las nueve bienaventurancias De Dios Esas nueve bienaventurancias Que suena en el capítulo 5 De Mateo De Marcos De Mateo Esas nueve bienaventurancias Que Jesús dijo Estas cosas Si las tenés Serás Serás realmente pleno No son nueve cosas Que uno le dice A alguien que se va a ir A Cancún De vacaciones Bienaventurado El que llora El que sufre El que tiene persecución El de limpio corazón Bienaventurado Aquel que padece Aflicción Por mi causa Hermano querido Créeme que Cuando disfrutamos Esta vida Estas palabras No son agradables Pero para el que sufre Para el que ya perdió Todo tipo de entusiasmo En este mundo Te aseguro Que estas son palabras De gran consuelo Porque ni la muerte Le separará Yo conté ese testimonio A ustedes Que leí en un libro Que en la época De la esclavitud En los Estados Unidos Había sectores Que evangelizaban A los esclavos A los Venían de raza negra Verá De África Algunos eran Príncipes de su pueblo Y venían a ser esclavos Toda su vida A comer una sola comida Toda su vida A trabajar Dieciocho horas Toda su vida A que sus hijos Se vendan como cachorros A los cinco o seis años O dos o tres años O ocho años Y nunca más verle Terrible La esclavitud Fue algo terrible Y un pastor De raza blanca Terminó su culto frustrado Porque en su congregación Todos los que estaban ahí Eran apáticos A la hora de cantar Él hablaba Y la gente Bostezaba Y salió frustrado Él En el campo Y pasa por un algodonal Y encuentra una pequeña iglesia De madera Súper pobre Con un ruido De música De alabanza Alegría Y va Él y entra Y todos los esclavos Danzando Ustedes saben Los morochos Como bailan Que esto Aquello Y empieza a predicar La palabra Y la gente Aleluya Amén Decían ahí Cualquier cosa Que él decía El pastor Ya leía Una frase Amén Y después Dino Yo tengo que saber Secreto Este hombre Y cuando termina El pastor Que era de raza negra Esclavo Van caminando Le dice El pastor blanco Al pastor De raza negra Afroamericano Le dice ¿Cuál es tu secreto? Le dice Contame Quiero que mi gente También Sus patrones Lo hacen dado Tengan esa pasión También por el evangelio Y le dijo Algo sencillo Le dijo Mira No hay un secreto El problema Es que tus feligleses Tienen todo en esta vida Y están centrados En este mundo Y lo espiritual No tiene noción De lo que es Pero para nosotros Que estamos condenados A sufrir Toda nuestra vida Que la mitad De lo que le viste A ella Habían perdido Sus hijos Porque fue un mendigo Como esclavo Que la otra mitad Hace 40 años No tienen un día libre Y trabajan 18 horas por día Solo a sol Y comen Lo que sobra A su amo Como si fuese Un perro Hace 40 años Lo mismo Hablarle del más allá Hablarle la esperanza eterna Hablarle del cielo Es un momento De libertad Un momento De esperanza Un momento De tan gran gozo Que es imposible Imposible No demostrarlo Y si vamos A pensar bien Nosotros hermanos Esta es una vida Difícil Dura Solo aquellos Que no toman Conciencia De esta realidad De la incertidumbre Podrían decir Soy pleno A los 17 18 años La paga Total Pero hoy Por lo menos yo Cuando ando En vehículo Cuando alguien Me cuenta Fulano murió Yo me di cuenta Por lo que ya estoy Soy joven Ya tengo mi edad Porque antes Yo abrí el diario Así en la parte social Para ver Quien de mis amigos Se fue a A un restaurante A farrear Y mira Mira fulano Mira Hoy en día Abro esa página Ninguno no la conozco Y en exequia Ya empiezan a agradecer Los muchachos Y me dijo Los mis sabios padres A medida Mi hijo Que vaya creciendo A los 60 Para arriba Ya te vas a dar cuenta Que las bombas Cada vez suenan Más cerca Y ahí uno va Pero esa sabiduría Tenés que tener A los 20 Para que te manejas Con prudencia Por eso Salomón dijo Si te invitan A una fiesta Y a un velatorio Andate al velatorio Porque ahí vas a encontrar Sabiduría Vas a reflexionar Y te vas a dar sabiduría En la fiesta Nadie piensa Todo es ciento Pero ahí es pienso Y eso te ayuda A vivir con prudencia Ya le das un beso rico A tu hijo Ya no tenés ganas De pelear Yo cuando llego A un lugar Donde me divertí mucho Pues chico Si me quiero pelear Cuando vengo a un velatorio O el hospital Llego a casa Y mi esposa así ¿Qué es esto? Todo está bien Ahí está tu hijo Este es terrible No le mal críe No, no Tengo que darle un beso Hoy Mañana le voy a dar Una disciplina Demasiado contento Estoy Prepárense Vamos a disfrutar Este momento Vamos a comer Vamos a bañarnos Ahí en la pileta Algo vamos a hacer Algo vamos a salir Al parque A jugar una pelota Pero cuando uno está Todo el día Entonces acá Hay la sabiduría De vida La hora Ha llegado Espero que hoy llegue Tu hora de salvación Tu hora de decisión Tu hora de tomar Decisiones sabias Le pido a Dios En el nombre de Jesús Porque realmente Eso es un milagro Poderoso Mira Marcos Rainford Escribió algo Muy interesante Sobre este capítulo Que era una Es una oración Todo el capítulo Era una oración De Jesús Puedes leerla en tu casa Vamos a leer uno Versículo más Dijo esto Toda la oración Es una muestra De la bendita intercesión De Cristo A la diestra del Padre Escucha No hay ni una sola Queja Contra su pueblo En toda la oración No hay una sola Referencia A sus fracasos Y faltas En esta oración Habiendo muchas Ni una nombró Jesús No dijo Señor Perdona a este pueblo Necio Que no te sabe honrar Y al orar Por ello Está orando Por todos nosotros Fíjate Todas las peticiones Del Señor Por su pueblo Se relaciona Con cosas espirituales Todas se refieren A bendiciones espirituales Ni un momento Ni un momento Dice Señor Al hermano Fulano Dale en la SBM El año Que tanto necesita Para cargar Los hermanos Y traer a la iglesia O esa moto ninja A este hermano De 22 años Él tiene ya prudencia Pero viste Con eso Va a poder llegar Más rápido Al lugar Donde tiene Que predicar La palabra Ni un momento Ni un momento Ni un momento Ni un momento Dice por lo Señor Honra a mi pueblo Dándole Riquezas Honores Influencia mundana Ni grandes puestos Lo cual De hecho Dio a mucho Acá nos dio ¿Verdad? ¿Sí o no? Nos dio Nos bendijo Vamos a admitir Es así Esa es gracia Nada más De lo que necesitamos Pero el Señor Nos quiere enseñar esto Que todos los días Yo lo practico Todos los días Lo practico Porque si no La codicia De un mundo La vanagloria De la vida El deseo De los ojos Dice Nos pueden desviar Porque vivimos En un mundo Hiper consumista Y la ropa Que esto Que aquello Que esto Que tiene que viajar Que tiene que ir Que tiene que venir Que tiene que ir Nos consume Fíjate El Señor dice Todas las bendiciones Que aparecen En esta oración Y los pedidos Es para Hora fremiente Para que sean Guardados del mal ¿Quién que se ha guardado Del mal? Separados del mundo Aclara que no Es que nos va a quitar Otro planeta Que vivamos En medio del mundo Vos trabaja En esa oficina Metele Vivir en ese barrio Continúa Tener ese grupo De amigos Seguí teniendo Pero que no Estemos mezclados Junto Pero no revueltos Dice un dicho No estemos mezclados Preparados Para el deber Tienen que estar Preparados Para el deber Y para que Lleguen finalmente Al hogar celestial Gloria a Dios Por lo menos Para mí Gloria a Dios Que así sea Señor Esa es mi única esperanza No hay otra esperanza ¿Qué otra esperanza hay? Morir Que se acabe Todo Para mí Eso no es Ni una esperanza Eso es un Desolador panorama La prosperidad Del alma Para la Biblia Es la mejor De todas las prosperidades Y es el indicativo De una verdadera espiritualidad La prosperidad espiritual Yo crezco Crece ese hermano Firme Se mantiene la fe Es una oración Intercesora Y Jesús nos revela En qué consiste La vida eterna ¿Qué es lo que es la vida eterna? Acá está Miren 17.3 Y esta es la vida eterna Esta Dos puntos Que te conozcan A ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien has Enviado Entonces ¿Qué es la vida eterna? Entonces ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Vos qué podías decir? ¿Vos sabés que el libro de Juan Al llegar a tu casa Tu papá Tu mamá Papá ¿Vos sabés que aprendí? El libro de Juan Fue escrito Por el apóstol Juan Cuando ya estaba Grande y murió En todos los apóstoles Entonces los hermanos Estaban confundidos Algunos decían Jesús no era Dios O Jesús era Juan era Juan era bautista Más que Jesús Entonces él le dice No, Jesús era Dios Y él usa cosas que Ciento años después Se descubrió El número siete Es el número de Dios Y hay siete milagros Siete yo soy Con predicado Siete yo soy Claramente En el veintiún veces Pan de vida Que es múltiplo de siete Por tres veintiuno Él le presenta a Jesús Como el verbo de Dios Empezaba a contarle Y esa palabra Ese fundamento Vos sabés Con quien te vas a orar Vos sabés Quién es tu salvador Vos sabés En quien creíste Vos sabés Que lo tuyo En una fantasía Como creer en Papá Noel O creer en En los reyes maos Como te dicen Esto es algo Mucho más profundo Y consistente Que alimenta Tu espíritu En el verso cinco Él mismo Habla de su Preexistencia divina Ahora pues padre Gloríficame tú Al lado tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes que el mundo Fuese Tremendo Su mayor deseo ¿Cuál es su mayor deseo? Lo dice cuatro veces Versículo once Y ya no estoy En el mundo Más estos Están en el mundo Y yo voy a ti Padre santo A los que me has dado Guárdalo en tu nombre Para que sean Uno Insiste en el versículo 21 Para que todos sean uno Como oh padre En mí Tú en mí Y yo en ti Que también ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú me enviaste La gloria que me diste Yo le he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean perfectos En unidad Para que el mundo Conozca que tú Me enviaste Bueno El Señor desea Y vaya esto Para más que vencedores También Que toda comunidad De fe Que se reúna En cualquier lugar Del mundo Sean diez Sean cincuenta mil Seamos uno En Cristo En un mismo sentido Seamos uno Ese es el mayor desafío Y la única oración Que muchos teólogos Dicen que aún no se cumplió Porque es cierto Nos peleamos Todos de balde Nosotros no peleamos Por cuestiones de carácter Hasta nos peleamos Por cuestiones santas Si vos no crees Lo que yo creo Vos ya no somos Un verdadero hijo de Dios Un hereje Entonces Hay que tener Mucha madurez Hermano querido Mucha sanidad En el corazón Y te digo eso Porque estoy caminando En esa etapa No es fácil No es fácil Entender que Aquel que tanto te critica Pero predica a Cristo Es también tu hermano Es complicado hermano Querido El que dice Vos saben Esto hermano A veces alguno dice Bueno la Biblia dice Que el que odia a su hermano No tiene vida eterna Permanente En el que aborrece a su hermano Entonces que hace Solucionar el problema Si el me hace eso No es mi hermano Entonces realmente Es un inconverso Bueno entonces ya está Habilitado para odiar ¿Entendés? No Falla ¿Sabe como quien? Como vos también falla Como yo fallo Así es un mal tema Pero dice la Biblia En cuanto dependa de ti Trata de estar bien Con todo el mundo Y eso no es ser acomodado Eso significa No busques problemas Pero hay gente que dice Ay que lindo día No hay ningún problema Quiero uno Y ya abre su celular Y arma un desastre Como el chancho Cuando entra en el jardín Revienta cualquier chat Cualquier cosa Cualquier cosa Se le echa Es un desastre El alma Eso no tiene El Espíritu de Dios Luego el capítulo 17 Y voy terminando Ya habla de su arresto De su ejecución De su gloria Donde se destacan Dos personas Pedro Y el discípulo amado ¿Quién era el discípulo amado? Juan ¿Quién Juan? El que escribe Pero esta es una particularidad Él escribe el libro Pero él no aparece Su nombre En ninguna sola parte Solamente hace referencia Porque él relata Lo que vio Porque eso fue Vos viste Todos ya escuchamos Pero vos viste Escribí este libro Este evangelio Porque Marcos Le escribió Pedro le dictó ¿Verdad? Posiblemente quitaron De un documento Q Que dicen los teólogos De una misma fuente Mateo, Marcos Y Lucas Lucas también De lo que recabó Información Pero vos viste Tu evangelio Va a tener un peso especial De hecho así fue Porque él Yo vi Yo viví Yo vi esto Pero él no puso Su nombre ¿De qué nos habla eso? De que Él era un hombre Humilde Y quería Que todo esté Centrado en Cristo Le revienta Su tocayo Juan No capítulo 1 Juan el bautista Él no era El pedico Pero no era No se confundan Y el otro Juan El único apóstol Que le Endiozaban Porque la La Nos cuentan Que él Que él Dice Y era viejito Y le mudaban De lugar Al lugar Porque dice Cuando en iglesia Se peleaban Por él Para el discípulo Del amor Porque él Todo es conciliar Fíjate Sus cartas Amor 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 Y dice Que era viejito Y le traían Así No había Si el rey Le alzaban Y dice Que había En una congregación Peleas Discusiones Y decía Bueno vamos Enito acá Y le traían A él Y tú Le colocaban Ancenito Y su presencia Hacía que todo el mundo Llore Que todo el mundo Se pida perdón Él no tenía que hablar Casi como un Amuleto Se le llevaba Acá para allá De la unción Que tenía Él sabe Quien fue Para vos Para vos Que lo hizo así Eso yo no voy a poder ser Porque yo soy muy Temperamental Bueno Él era Bonaerges Con su hermano El hijo del trono El que pilló fuego Sobre todo los samaritanos Y el señor le dijo Vos no sabes Que el espíritu pertenece Y el señor Que le hizo En 50 60 años Fue el apóstol Del amor Así que El más calentón Temperamental Puede ser el día Mañana Métanle en el chat Para que haya paz En este chat Invítenle al asado Para que haya alegría Pero hay creyentes Que llegan Y ya Arman de estudio No tienen sabiduría Míralos Qué paz Es la diferencia Para agarrarle Y en ese punto Dar fuerza ¿Por qué es importante El estudio De este libro? ¿Y por qué es importante Lo que hoy estoy diciendo Y miles van a escuchar? ¿Por qué? Porque este libro Se escribió Con un propósito Bien específico ¿Cuál era? Demostrar que Jesús Era Dios Y nos dice El capítulo 20 Del verso 31 El segundo motivo Pero estas Estás se iban Ellos te darán Un evangelio De Juan Porque esto Fue escrito Para que creamos Pero la paradoja Es que A la vez que Es ese libro Más evangelístico Le da a un tipo Que nunca Subía leyendo la Biblia A la vez Es el libro Más profundo Y que más problema Entre comillas Le causó A los grandes teólogos Poder estudiarlo Al mismo tiempo Sencillez Profundidad Un libro poderoso Escrito en alguna cueva En algún lugar De Medio Oriente ¿Querés creer en Cristo Con más fuerza? Estudiá este libro ¿Querés ser más maduro Espiritualmente? Estudiá este libro ¿Amén hermanos? Bueno Si alguno para ahí dice ¿Qué aprendiste bien En la iglesia? Muchas cosas aprendí Porque La Biblia dice Que Pedro dijo En tu palabra Palabra de vida eterna Palabra de vida eterna ¿A dónde diremos? Tú tienes palabra No se van a acordar Toda la información que di Por supuesto Pero ese espíritu Va a quedar registrado Y cuando necesiten Dios le va a dar Como un arma Por ejemplo Uno está un marido Dice acá Me encantó Lo que dijo el pastor Dice que él era El más temperamental Pero se volvió El más amoroso De todos Y posiblemente Va a decirle a su esposa Memora ayudame Yo ser un Juan El hombre más amoroso Que pueda haber En este mundo Por ejemplo Muchos dicen Yo quiero que mi hijo Sea más que Messi Yo quiero que mi hija Sea más que Federer Yo quiero que mi hijo Sea el presidente De la república ¿Sí o no? Vos escuchate a un papá Que dice Yo quiero que mi hijo Sea el hombre más manso De este mundo Quiero que sea el hombre Más amoroso De este mundo La mujer más Servicial del mundo Poco se escucha Te das cuenta En nuestro centro ¿Por qué no oramos un poquito? ¿Sí? Tenemos cinco minutos ¿Sí? Pero ahí quietito Inclina en su rostro Vamos a sellar Esta palabra en la oración Vamos a orar Y vamos a hacer que Dios Así nos bendiga A través de la oración Padre Gracias te amo Por tu palabra Que nos ayuda A conocerte mejor Tu palabra es bendita Señor Y yo quiero amarla Te pido Señor Que me des entendimiento Para comprender las escrituras Que tu espíritu Toque mi vida A mi familia Bendice mi hogar Bendice mi familia Y ayúdame A parecerme Cada día más a ti Y a conocerte Cada día más Gracias Señor Por este tiempo Te bendigo En el nombre de Jesús Amén Si Dios permite Nos volvemos A ver el próximo domingo